En mi toma de posesión dije que incluiríamos a más de 2 millones de dominicanos en el Senasa. Hoy les puedo anunciar con satisfacción que hemos sumado ya a más de 2 millones 200 mil personas al programa de Senasa. La protección de salud a través del seguro Senasa es ya universal y gratuita para todas las familias de nuestro país. Este gobierno ha elevado el presupuesto en salud hasta los 107 mil 389 millones de pesos, la cifra más alta de nuestra historia. Gobierno de la República Dominicana